Lo que sí hemos tenido muchísimo problema, mucha incidencia, es en el tema de la desobediencia civil, para hablarlo en términos generales, de gente que está incumpliendo la restricción vehicular, algunos inclusive se les ha seguido causa por el tema de conducción temeraria, porque a parte de que van manejando con el tema de restricción, van bajo los efectos del licor. Esos asuntos, que han sido bastantes, se han venido manejando, ya se han pasado a la Fiscalía de Flagrancia, muchos de ellos, ya algunos ya se han resuelto. Así lo confirmó el fiscal adjunto de Pérez Celedón. En medio de la pandemia, algunos delitos vinieron a la baja, pero aumentaron otras estadísticas. El caso de la violencia doméstica también vino en aumento durante los últimos tres meses, una alza entre el 10 y el 15 por ciento. Sobre todo porque se nos ha disparado por ese lado y el otro rango que se nos ha también mantenido, se nos ha disparado, es el tema de la violencia doméstica. Tenemos muchos casos de penalización de violencia contra las mujeres y en ese sentido, muchas de esas se atribuyen al tema del confisionamiento. Entonces, esa restricción que ha venido dándose ha generado algunos problemas intrafamiliares y que han detonado precisamente en actos de violencia. Otras acciones que vinieron a la baja fueron los delitos en viviendas. El hecho de que haya restricción también ha impedido o por lo menos ha disminuido otra serie de delitos, como es el caso de los homicidios, ¿verdad? Los robos en vivienda obviamente han bajado montones porque el tema es que como al estar la gente en sus casas y no dejarla sola, que es el detonante que ha elevado tradicionalmente el tema de robos en vivienda, que las casas están solas, como ahora las casas no están solas, nos bajó mucho el tema de la incidencia en el tema de robo de vivienda. Y también, ahí es importante señalarlo, el tema de accidentes de tránsito, el tema de lesiones culposas y el tema de homicidios. El fiscal también volvió a llamar la atención sobre las estafas, un delito que, como dimos a conocer hace algunos días aquí en TV Sur Noticias, aumentó de forma importante en Pérez Celedón. De personas que les han sacado dinero de sus cuentas bancarias, ¿verdad?, utilizando los móviles, por eso es que aprovecho el espacio para hacer atención a la ciudadanía, de que si reciben llamadas de un banco, cualquiera que sea, mejor no atiendan ese tipo de llamadas, porque los estafadores son muy hábiles, ellos encuentran las mejores formas para establecer ese tipo de situaciones. Los asaltos también han tenido un repunte en la última semana en el Valle del General.